Sanador, Dios de amor, maravilloso, creador, te anhelamos, santo y fiel, adorable, santo rey. Oh Rey amado, santo Padre, nos abrazas con tu divina plenitud. Adorable Padre Santo, Dios bendito Padre amado. Adorable Padre hermoso, Padre bendito Padre prezioso. Adorable Padre eterno, Padre bendito Padre perfecto. Adorable Padre hermoso, Padre bendito Padre poderoso. Adorable Padre hermoso, Padre bendito Padre poderoso. Adorable Padre hermoso, Padre adorable Padre perfecto. Adorable Padre hermoso, Padre bendito Padre poderoso. Adorable Padre hermoso, Padre adorable Padre hermoso, Padre bendito Padre adorable Padre hermoso. Sanador, Dios de amor, maravilloso, creador, te anhelamos, santo y fiel, adorable, santo Rey. Oh Rey amado, santo Padre, nos abrazas con tu divina plenitud. Adorable Padre Santo, Dios bendito Padre amado. Canto dable Padre hermoso, Padre bendito Padre precioso. Canto dable Padre eterno, Padre bendito, mi Dios perfecto. Canto dable Padre hermoso, Padre bendito, todo poderoso. Canto dable Padre hermoso, Padre bendito, todo poderoso. Canto dable Padre perfecto, Padre bendito, todo poderoso. Canto dable Padre eterno, Padre bendito, todo poderoso. Canto dable Padre hermoso, Padre bendito, todo poderoso. Canto dable Padre hermoso, Padre bendito, todo poderoso. 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 Gracias por ver el video.